... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se convoca a escritores, críticos y ensayistas del noroeste argentino para presentar obras dedicadas al escritor Julio Cortázar, con motivo de conmemorar el centésimo aniversario de su nacimiento y 30 años de su muerte. Un comité hará una selección entre las propuestas para publicar una edición especial en Edunce. Invitamos a los participantes a mandar sus obras de ficción, cuentos o ensayos críticos sobre la obra de Cortázar. La hemos prorrogado hasta el 25 de abril. Va a haber una comisión evaluadora que se va a conformar ad hoc y va a haber una selección de los trabajos y, bueno, esperamos que podamos publicar este año un libro con esa obra. La convocatoria, justamente, a diferencia de la convocatoria anual para publicación de obra en Edunce, esta convocatoria de la edición especial es para todo el NOA. O sea, recibimos trabajos de toda la región y las condiciones, bueno, las condiciones de presentación están en las bases y requisitos de la página web. Se abrió la convocatoria anual del programa de voluntariado universitario, impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Se podrán conformar equipos interdisciplinarios de estudiantes y docentes para trabajar en intervención social junto a instituciones u organizaciones de la sociedad civil. El programa de voluntariado está, bueno, auspiciado y está organizado desde la Secretaría de Políticas Universitarias, desde hace varios años. Este año con una inversión muy importante de dinero, es decir, que desde la Nación se está redoblando la apuesta a este tipo de intervenciones, justamente por lo que se sabe a través de los seguimientos y las evaluaciones de lo exitoso que han sido en todo el territorio de la Nación. Son realmente experiencias, la verdad que todas, muy valorables. Sabemos de intervenciones en el interior, por ejemplo, en lugares donde es muy difícil el acceso a través del transporte urbano, del transporte interurbano, donde se ha llegado con un esfuerzo propio desde la universidad y donde se beneficia a través de, por ejemplo, la capacitación en oficios, donde, por ejemplo, las teleras se reúnen y forman sus cooperativas, donde hay intervenciones en salud, donde se le enseña a la gente a cuidar, pero también, obviamente, nosotros decimos a veces enseñamos o transmitimos, pero también los propios estudiantes aprenden, ¿no? Reciben otro tipo de conocimientos que a veces dentro de las aulas de la universidad no están presentes. Reciben otro tipo de conocimientos que a veces dentro de las aulas